¿Cuidado con el ogro? No creo que tengas muchos amigos, ¿o sí? Me gusta mi privacidad. Ay, a mí también. Es otra cosa que tenemos en común. Odio cuando alguien está dando lata. Le echas indirectas y como no entiende, pues no se va. Y luego el silencio, ¿a poco no? ¿Puedo quedarme? ¿Qué? ¿Puedo quedarme aquí? Porfis. ¡Oh, claro! ¿Te verás? No. Por favor, no quiero regresar. ¿No sabes qué gacho es que te consideran un monstruo? Bueno, a lo mejor sí. Por eso debemos estar unidos. Déjame quedar, di que sí. Porfis, porfis. De acuerdo, quédate. Pero solo una noche. Oh, gracias. ¿Qué? No, no. ¿Será tan divertido? Nos desvelaremos contándonos historias macabras de humanos. Y en la mañana, yo preparo los tamales. ¿En dónde dormiré yo? ¡Afuera! ¡Ah, caray! ¡Qué padre! Digo, claro, no te conozco ni tú a mí, así que prefiero dormir afuera, ¿no? Ya me voy. Buenas noches. Digo, me gusta el aire libre. Soy un burro. Pero si estoy solito, me aburro. Pero ya estoy acostumbrado. Soy solito. No hay nadie aquí a mi lado. No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. ¡Aquí estáarp! Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No te dije que te quedaras afuera? ¡Es tuya, juera! Muy bien, chicos. Es muy diferente a la granja, pero no hay de otra. Es como en casa, pero estaremos bien. ¡La cama es cómoda! ¡Te tengo! ¡Encontré queso! ¡Ah! Está duro y rancio. ¿Eres tú, gordo? ¿Cómo lo supiste? ¡Basta! ¿Qué están haciendo en mi casa? ¡Ey! ¡Ah, no, 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 no! A la vieja muerta me la bajan de la mesa. ¿Dónde vamos a ponerla? ¡La cama está ocupada! ¿Ah? ¿Qué? ¡Vivo en un pantano, les pongo letrero, soy un ogro aterrador. ¿Qué tengo que hacer para poder conservar mi vida? ¿Qué tengo que hacer para poder conservar mi vida?